Nosotros no podemos olvidar que somos herederos de historia, de tradición, de usos y costumbres. Nosotros no podemos olvidar que Cholula es un pueblo eminentemente resiliente, hoy que la palabra está tan de moda. ¿A qué me refiero? Este año nos enteramos que Cholula no iba a tener un solo centavo como pueblo magio. Esta nomenclatura que compartimos junto con San Andrés Cholula. Este año nos enteramos que aunque seguimos siendo pueblo mágico, no hay un solo centavo en este aspecto. Hay que decirlo también, en años anteriores tampoco lo sabía, el dinero no llegaba al municipio. Y ustedes pueden caminar la avenida Juárez y se van a encontrar que las ramblas de la avenida Juárez se hicieron con dinero de los pueblos mágicos. O la Rueda de la Fortuna, o un poco el Museo Barroco. Y así, porque así se estilaba. Ese dinero lo agarraba el Ser Supremo y lo mandaba para otro lado. Pero hay que entender que hay que retomar los temas. Y hay que ver las cosas de frente y positivas. Ojalá algún día los pueblos mágicos vuelvan a tener los recursos, pero directo, a sus municipios. A la gente que trabaja en los pueblos mágicos. Pero mientras, nosotros tenemos que ser muy creativos. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros no podemos quedarnos esperando a ver qué pasa o a ver qué se decide. Porque en Cholula, alrededor del turismo, comen muchas familias. Para crear la marca destino de San Pedro Cholula, trazamos la forma de su territorio. Plasmado en tres momentos que reflejan un paseo por el mismo. Su emblemática pirámide representa su rico pasado. El presente es reflejado con sus pintorescas fachadas y un futuro que resguarda la belleza cultural de sus iglesias. Cúpulas, parques y monumentos. Una imagen que grita al mundo. Que San Pedro Cholula se goza paseando. San Pedro Cholula. Sala paseando. San Pedro Cholula. Gracias por ver el video